¿Qué es la reforma electoral? Es decir que hay interés de una reforma constitucional profunda, que coincidimos con el presidente de la república en el planteamiento de buscar cómo profundizamos los procesos democráticos y cómo logramos instalar en los órganos electorales y en el tribunal a personas que tengan imparcialidad y que sean profesionales. En ese sentido perseguimos el mismo fin. Nosotros tenemos una reforma que se filtró hace dos días, pero necesitamos discutirla en el grupo antes de presentarla formalmente. Y pedí y solicité alguna opinión de expertos para que la revisemos puntualmente. Pero es impostergable la reforma desde mi punto de vista. Hace un rato, por eso me tardé y les pedí disculpas, porque llegué 10 minutos tarde, hace rato hablaba con Lorenzo Córdoba. Y obviamente ellos quieren emitir hoy lineamientos para la aplicación de la revocación de mandato. Lo que yo le dije a él es que por ningún motivo un órgano autónomo, por muy importante que sea, puede sustituir al poder legislativo. Y aún cuando hubiese lineamientos, una vez que nosotros aprobemos la ley de revocación de mandato, tendrán que observarla todos. Es decir, los lineamientos que surjan de ahí, hoy o mañana, tendrán que subordinarse a la ley. Él me comentó que no era la intención, le creo, me dijo que los lineamientos eran sólo para efecto de cálculo en el presupuesto, dado que el viernes, hoy, es el último día para enviar el proyecto de presupuesto y estar dentro de su presupuesto la consulta sobre revocación de mandato. Pero nosotros seremos muy cuidadosos, porque además, por acuerdo del grupo, les comento a todos, el primer acto, la primer ley que vamos a revisar es revocación de mandato. Es decir, el primero de septiembre lo haremos. Yo espero que los grupos parlamentarios nos acompañen. Gracias por ver el video.